Es aspeciado por Salsa Criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano, hecho en casa, hecho en Bolivia. Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina del día, como siempre, con nuevas opciones, o tal vez algo tradicional, querida Bania. Ah, ya se siente el cilantro. Te cuento que he sacado el cilantro y los mariscos de mi auto, y mi auto parecía cevichería móvil. Es una delicia, ¿cuál es la clave de la leche de tigre? Ahorita les voy a dar los secretitos, por favor, ustedes en casa, saquen su bolígrafo, que ya no tienen tan delicioso receta. ¿Qué vamos a hacer hoy en la cocina, con nombre y apellido? Ceviche de mariscos. Oh, qué rico. Para continuar el festejo peruano. Y aprovechando eso, chicos, quiero mandar un saludo a mi amiga, mi mejor amiga, bueno, una de mis mejores amigas, porque tengo tres. Una de mis mejores amigas peruana, ella es de Lima, se llama Carolina Muró, carita, te mando un beso enorme. Algún día se las voy a presentar, re buena onda. Muy bien, ahora sí, vamos con la receta. Vamos con la receta en pantalla, tome nota, por favor. Ceviche de mariscos Bania. Mariscos, limón, caldo de pescado, cebolla, choclo, lechuga, camote, ajo, jengibre y cilantro. Se dice cilantro, o se dice, o hay otro. Te cuento, te cuento que se dice, dependiendo el lugar, cilantro, con D, cilantro y culantro. Ah, también se dice culantro. También se dice culantro o coreano. En Bolivia. Lo siento, aquí nos corregí. En Bolivia, cilantro. Bueno, depende del lugar también. Corregías, echa la capa. Echa la capa. Echa así, se veía así. Para darse cuenta que vamos a hacer dos, tres manos bien desinfectadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Principalmente, los mariscos ya están cocidos. Este es el agua de los mariscos, donde hicimos cocer. Una mistura de mariscos. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo. El pulpo hay que hacer cocer bastante bien, pero esta mistura ya te la venden precocida. Lo único que vamos a hacer es que los camarones los vamos a sacar. También hay que lavar muy bien los mariscos. Muy, muy bien, totalmente. Entonces, venimos. Cebollita morada, ¿ya? Vamos a sacarle lo del centro, ya el corazoncito. ¿Para qué? Para que tengamos, y esto lo vamos, pueden hacer un caldo o lo van a botar en este caso. Es más ácido, ¿no? Exacto. Es más fuerte. Y vamos a cortar en este sentido, miren. Manolito. Dame dos segundos, Paulita. Vénganse por aquí, miren. Así de cosadito. Comenzamos y vamos parando el cuchillo. Ahora sí, Paulita, ¿qué decías? ¿Sabes qué me gusta para acompañar el ceviche? Dime, dime. Un chicharroncito de calamar, ¿puede ser? Puede ser. Sí, larguitos, parecen chichitos, ¿no? Exacto, puede ser. Ay, qué marquita. Ya estamos. Me parece muy bien. Luego, ¿con qué más? Una chicha morada. Una chicha. Chicha morada, qué espectacular. ¿Cada cuánto comes vos, Paulita, ceviche? Ay, cada que puedo, cada que tengo la oportunidad, pero sí con frecuencia, la verdad. Varias veces al año. ¿Y cuándo te vas de Pachanga, así de fiesta? Ay, buenísimo. A ver, cuando me vas de Pachanga, aunque sí puede caer bien un cevichito al día siguiente, ¿no? Es lo mejor el ceviche para el día siguiente. Yo les digo antes, antes no me gustaba el ceviche, pero ahora es uno de mis platos favoritos. Me encanta. ¿En qué momento cambiaste de opinión? ¿De cómo así? No sé, empecé a probarlo y ya me encantó. Bueno. Un día de Chucky, seguro. Exactamente. Bueno, quiero mandar un saludo especial a Potosí, a don Jorge García, que está de cumpleaños, más conocido como Archie. Sí, es la familia de John Guzmán, también de nuestra querida Magisita. Un beso para usted, don Archie, lo queremos mucho, tantas historias que hemos escuchado. Sí, totalmente, un abrazo, un beso a Potosí, a don Archie, así que que festeje como tiene que ser. Felicidades, estamos esperando la pastoria. Felicidades, felicidades. Oye, en Potosí lo conocen bien a nuestro compañero John Guzmán, la última vez que fui a sus saludos me enviaron para él. Es referente de Potosí como uno de los periodistas. Así es, así es. Vénganse por acá, miren. Después de ese saludo a don Archie, volvemos con nuestra recetita. Estaba buscando una cuchara, aquí está. Mariscos, vamos a meter todos los marisquitos, ¿ok? Pulpo, camarón. Pulpo, calamar, camarones, tenemos también las vieras que son conchitas y vamos a colocar jugo de limón, ¿ok? Esto se hace dormir, Manolito. Mejor si lo dejan, pero el ceviche peruano se caracteriza por ser un poquito más ácido y no tener tanto caldito como el ceviche boliviano. ¿Cuántos limones le has puesto? Eso es de 12 limones. Porque algunos ceviches tienen su caldito así bien espeso como leche y otros más claritos como caldo. Te comento, el ceviche boliviano es esa sopita que nosotros tomamos con bastante caldito. El peruano tiene muy poco caldito. A mí me gusta con caldito. Con caldito. Con caldito, caldito. Vamos a hacer al revés el día de hoy. No me importa. Cilantro. Vamos a, hoy día, de verdad, Vania la peleó para estar aquí. Cilantro, ¿ok? Cilantro, ajo y jengibre. Vénganse por acá. Ajo y jengibre. Ajo, jengibre, cilantro, ¿ok? Un poquito más de cilantro. ¿Y qué vamos a colocar? Los pedacitos, los corazoncitos de la cebolita. Ah, a ver. Ahí adentro. Un pedacito de ají amarillo, ¿ok? Y el caldo donde hemos hecho cocer nuestros mariscos. ¿Saben qué estaba pensando? Este ceviche tiene todos los ingredientes que ahora deberíamos consumir para nuestro sistema inmunológico por la pandemia. Tiene cilantro, tiene jengibre, tiene limón, o sea, tiene justo todo lo que necesitamos en estos tiempos. Así que vayan a comer cevichito, ¿no? Vénganse, miren, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a sacar de mi refrigerador un gran secreto, un pedazo de hielo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el marisco se refresque y sea más fresquito. Ah. Es un gran secreto. Es un gran secreto. Exacto, entonces vamos a ir pasándolo. ¿Por qué ese ceviche es tan caro? Por el tiempo, tiempo nada más, y los ingredientes se utiliza bastante limón. ¿A cuánto venderías tu platito vos, papito? No, no, de precios no, no. Yo creo que debe ser por los mariscos, porque después... Mariscos sí. Yo oí eso, el marisco no es, el marisco no es tampoco tan caro. Ah, caseras, ya rebajen el ceviche. Bien, un poquito de leche evaporada. Bien. Y vamos a licuar. ¿Dónde está mi mixer? Por acá. Eh, Colem. ¿Algún ceviche de preferencia que tengan, tal vez? ¿El de la triangular? Sí. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Yo tengo uno. El Pavi. El mercado de Irpavi. Yo tengo otro igual, que es amigo de nosotros. Un abrazo, Chino Benítez. Igual en Calacotes. Espectacular ese ceviche. Yo he coincidido con Don Cassiano. ¿Qué? A ver, ¿cuándo lo traes? Claro, claro, lo traemos. Traemos a Don Limón, de hecho. Chicos, yo les decía que he coincidido con Don Cassiano para ir a comerlo. Vamos a licuar todo. Sí, ahí con las palomitas, bien bonito, dale. Las pepitas también. Ahí se siente en el sol, Don Cassiano. Vamos, con periódico y ceviche de pesquito. Con su helado de canela, no. Claro, claro. Tú sí sabes de tradición, vaya. Claro, claro, a mí también me encanta, hay que hacerlo en familia, con los niños. Bueno, estamos en la preparación, ¿qué estamos haciendo? Una lechecita, la leche de tigre. Pueden colocar menor cantidad de cilantro para que sea menos clarito. Muy bien, vamos a una... ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos? Cerramos. No, antes de cerrar, deme 30 segundos antes de cerrar. ¿Por qué le estás cerrando? Vamos a colocar, esto al final vamos a sacar. Vamos a colocar cebolita, nuestra leche de tigre, 4 o 5 minutitos y emplatamos, nada más. Acompañamos con choclito y listo. Bueno, tiene que para más volver a comer cevichitos. Y a ponernos activos todo el día, porque nos levanta los ánimos. Eso es, de esta manera terminamos nuestros deliciosos ceviches de mariscos. Nos vemos en el emplatado, si es que van ya no se la cabe, palito. Veamos el emplatado. Bueno, reservado. Continuamos, continuamos, cerramos el sector de la cocina de al día. Fue aspeciado por... Salsa Criolla de Cris. Inspiradas en el sabor boliviano. Hecho en casa. Hecho en Bolivia. Fue aspeciado por... Fue aspeciado por...